¡Vamos, vamos, vamos! El segundo participante, el tercero número 27 ¡Vamos chicos, venga! ¡Listo! Ahí viene Rafa Poco a poco vamos entrando a meta, de todas maneras Carrera solidaria Carrera muy rápida y a ver quién es la primera chica que entra a meta La que viene disfrazada no cuenta Vamos chicos, hasta el final, corremos hasta el final Venga, ahí un fuerte aplauso para Astrid Venga que Spiderman está ahí ayudándote Vamos Astrid, eso para ella también ¡Aplaudible! ¡Alimarme! ¡Aplaudible! ¡Aquinarme! ¡Las niñas pequeñas esperamos detrás! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera chica Gacy! ¡Venga, muy bien chicos! ¡Venga, vamos a animarlas hasta el final! ¡Vamos hasta el final! ¡Buena carrera para ellos! ¡Muy bien! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! Estamos con Gleyber Carreño y concejala de deporte. ¿Qué significa esta carnera carnevalera para la oliva? Buenos días, como bien decíamos antes, es un añadido más al carnaval de día del municipio de La Oliva. Yo creo que es un favor para que sobre todo los niños se animen cada día más a practicar actividad en la ciudad y deporte. Bueno, ha sido todo un éxito, ha participado mucha gente, estamos muy contentos y nada, animamos a todos a que sigan participando de este día de 12 horas continuas de música. Gracias.